Nos encontramos a las afueras del centro o parque recreacional Carlos Raúl Villanueva en la ciudad de Maracá, Estado de Aragua, para conocer acerca de la situación de los trabajadores de este centro que al parecer ha venido en desmejora de sus condiciones laborales. Me acompaña Isaac Morales, que es representante de esta masa laboral, para conocer cuál es la situación. Muy buenos días, sí, realmente tenemos una desmejora total en cuanto a las condiciones de trabajadores a nivel laboral, a nivel de infraestructura del mismo parque, a nivel de salario, a nivel de mejoras que teníamos por parte del contrato, que era un contrato ya vencido, pero realmente seguían cumpliendo ante esos beneficios laborales, que es a los trabajadores, a los siglos trabajadores, a la familia en sí. Muchos incluso teníamos un seguro funerario que no todavía hemos pagado, nos los quitaron porque realmente que la remuneración tenía uno, pero que no realmente cubre los gastos necesarios. También tenemos mejoras en cuanto al salario, que nos han venido mejorando en cuanto al pago puntual. No tenemos fecha todavía de cuánto es el pago, no nos dan respuesta, pedimos respuesta y dicen que no saben, que hay que preguntar a no sé quién, o a la secretaria de gobierno, que es la que se encarga de nuestros pagos, de nuestras condiciones, nos ponen a trabajar en pequeñas condiciones sin uniformes. Gobernación del Estado de Agua. Gobernación del Estado de Agua. Y a nivel de seguridad, nos dejan trabajar sin botes de seguridad, nos ponen a trabajar en chancletas, con herramientas de trabajo que no son las adecuadas, conforme a la OXIMAC, de seguridad industrial del trabajador. Igualmente, la idea del trabajo, donde tenemos que trabajar en condiciones óptimas, que realmente garanticen la seguridad, la salud y el bienestar del trabajador. Incluso, a veces, son capaces de amenazar a los trabajadores cuando no quieren hacer trabajo, cuando no tienen la herramienta necesaria. Que eso, la mente de la OXIMAC dice que es obligación de la empresa portarle y proveerles los implementos de seguridad a los trabajadores. Igualmente, nos estamos en todas las disposiciones de trabajo, porque nosotros ya esto es una tradición de que este parque, a nivel de carnaval, semana santa y todos los días, se abra en beneficio del pueblo aragüeño, el pueblo maracallero, que es uno de los mejores sitios turísticos de aquí de Estado de Aragua. Pero realmente, pues, la administración ha venido mejorando en cuanto a todo, en cuanto a la puntualidad y existencia de las personas. Ustedes son más de 50 trabajadores. Somos más o menos. Los obreros también hay personal administrativo. Sí, sí, somos más de 50 trabajadores, incluye el administrativo, incluye obreros trabajadores, cuya seguridad, incluso un grupo, ya que se ha ido por las mismas condiciones laborales que tenemos, pues, que el sueldo que abarcamos nosotros y lo dejamos que está el sitio, nos permite cubrir los gastos financieros por el mismo transporte. Cuando nosotros ganamos 8 mil bolívares diarios, y en pasaje yo gasto, por lo menos mi persona, gasta 24 mil bolívares diarios, que no cubre realmente los costos y gastos que yo debo tener para mi sustento. ¿Esta situación se presenta a raíz de una nueva administración del parque? Sí, a raíz de una nueva administración nueva del parque. ¿Ante se les cumplían con los compromisos? Antes se estaban cumpliendo, lo único que no cumplían antes era el uniforme que iba siendo atrasado. Pero eso hace más o menos 13 años que no cumplían eso. Pero a nivel de los otros, ahora sí estaban cumpliendo. A nivel de esta administración nueva, es que sí ha de mejorar en estas condiciones. ¿Ustedes van a tener nuevas acciones de protesta? ¿Están llamando a otros empleados que se sumen? Estamos esperando que, si no vemos la respuesta, que realmente nos satisfaga. Porque la intención no es que esto se pare o haga algo fuerte. No, queremos que haya solución para los trabajadores. Si es necesario hacer otro tipo de protesta, hay otro tipo de ente, tendremos la obligación de hacerlo. Sumamos también así los otros personales y trabajadores para llegar al personal completo que ahora en este parque. Estamos en declaraciones del señor Isaac Morales. Él es representante de los trabajadores del parque Carlos Rovilla Nueva, ubicado en la ciudad de Maracay. Nos comentaba entonces la serie de problemas que manejan en torno al retraso y no cumplimiento de las condiciones laborales y también de sus beneficios como trabajadores y sus condiciones para laborar. Es la información que manejamos en el Estado de Aragua. En la Cámara de Osmar Linares se reportó Riondo Campinza para BPI TV. Riondo Campinza para BPI TV.